En el mundo de las plantas de hogar existen dos que se han coronado como las amas y señoras del reino verde. No solo porque decorativamente son preciosas, sino porque son muy agradecidas a la hora de multiplicarlas. Son los famosos filodendros y sanseviera. Y hoy voy a conocer todo acerca de su reproducción o como dice mi abuela, las patillitas. Hola Natali. Hola Javi. Hola Pato. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos acá. ¿Qué es Nehuen y cómo nació? ¿Qué es lo que hacen? Nehuen nació de la fuerza que tenemos los dos. Nació del amor a las plantas. Nehuen es fuerza botánica. Y decidimos hacer como este emprendimiento de las plantas que la verdad no ha llenado completamente. Yo creo que a los dos empezamos vendiendo plantas, pero a medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta que existían muchas dudas. Dudas de los clientes en el fondo. Exacto. Por eso empezamos a hacer asesorías. Tratamos de que la gente entienda que las plantas son vida. Y mucho más allá que un objeto de decoración. Nosotros tenemos y te vamos a presentar los filodendros y las sansevierias que son muy comunes y muy aperradas. Bacán. Aquí están los filodendros, por ejemplo. Tenemos este que se llama filodendro Congo. Tenemos el filodendro Astatum, que es como color plateado. Sí, tiene un color muy bonito. Sí. Y si hablamos de algunas que bajan, tenemos el filodendro Brasil. Esta es demasiado bella. Preciosa. El verde amarela que tiene le da su nombre. Y son bien agradecidas, ¿no? Muy generosas. De hecho, en el invierno el cuidado de los filodendros es bastante simple. Siempre van a necesitar luz para crecer bien. Claro. En esta época se riega como una vez a la semana. Después vamos aumentando. Vamos a ir aumentando hacia el verano. Serán dos veces a la semana, incluso tres, dependiendo de dónde los dejan. Claro. Oye, estos tienen además un nombre como más popular, ¿no? La sansevieria tiene un nombre muy típico. Dicen lengua de la suegra. Porque es larga, yo creo. No sé. Sí. Esta es una sansevieria también de colección, que la tenemos nosotros. Y queremos que esta parte se engruece más para poder reproducirla. Ya. Después te vamos a explicar cómo reproducirla. Esta es la más típica, ¿no? Aquí traje la más típica. Esta es la sansevieria trifaciata, que tiene una rayita amarilla. Marilla, claro. Preciosa. Sí, llama mucho la atención. Y son altas, llegan hasta un metro. Y se reproducen como que se llenan, ¿no? ¿No? Como un macetero se... Y ese es un aviso lo que tú acabas de decir, porque cuando golpean la maceta es que necesitan un trasplante y hacer algo. Aquí hay una planta, aquí hay otra. Ahí hay otra, parece. Sí. Y mira, si tocas la maceta está súper atretada. Ya está full. Claro. Miren qué lindo. Quiero saber, ¿qué significa esquejas? Esquejes. ¿Qué significa esquejar? Esquejar significa hacer un hijo totalmente igual a su madre, ¿ya? Pero es necesario, o sea, si tú tienes como tu planta que está muy apretadita, es mejor trasplantarla una más grande o hacer dos. Ahí tienes tres plantas. Claro. Oye, ¿y cuáles son las mejores épocas para reproducir? En el jardín, por ejemplo, es fácil trasplantar en invierno porque es un momento adecuado. En cambio, en las plantas de interior se necesita temperatura y eso ocurre a comienzos de primavera. O sea, la primavera es un momento ideal. También. Sí, eso es importante destacar el tema de los riegos. En la Sansevieria, cuando se pone frío, hay que tener un, digamos, un riego mesurado. O sea, poquita agua es mejor porque el frío y la humedad le produce hongo. Claro. Lo que a veces nosotros hacemos cuando estamos medios dudosos de cuántas veces hemos regado es que metemos como un palito de brocheta. No en el centro, sino que... Sí, porque si no puede dañar la raíz. Claro. Exacto. De todas maneras, entonces lo ponemos acá, cerca del macetero. Lo más cercano al macetero y si esto sale húmedo es porque está bien regado. Si sale seco es porque necesita agua. Es como un tip para no abusar del riego que generalmente... Eso es lo que pasa. O sea, es muy importante estar observando la planta. No hacer las cosas tan automáticamente quizás. Oye, ¿y estas reproducciones se pueden hacer en tierra y en agua también? Existen los dos métodos. Cada uno tiene sus cualidades. O sea, aquí nosotros tenemos una enraizada en agüita. Ya. Ya tiene eso que tú puedes verla ahí bien bonita creciendo y después tú la trasplantas. Ya. Ya. Y la otra es inmediatamente a tierra. Para la reproducción de esquejes vamos a necesitar tijeras, una esqueje o patilla, tierra o sustrato, maceta, agua. Bueno, ahora lo que vamos a ver para que puedan hacer en sus propias casas un esqueje de una rafidófora de cursiva. Como pueden ver, en la rafidófora dan unos típicos tronquitos. Ya. Estos tronquitos son sus tallos y de aquellos vamos a hacer el esqueje. Entonces, tenemos, aquí yo ya tengo preparados los pasos a paso en el sentido de que este es un tallo. Ya. Uno tiene que darse cuenta que los nudos son los bordes. Cada rayita es un nudo. Nosotros vamos a dejar aproximadamente cuatro nudos. Ya. O diez centímetros. Y para hacer el corte lo que hacemos nosotros es ocupar alcohol. Ya. Entonces, es simple para que no se infecten las plantas. Y realizamos el corte. Es como que fuera a cortar una zanahoria. Ya. Ya. Entonces, aquí tenemos el corte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí preparamos una agüita de canela. Y lo que hacemos es aplicarle una rociada. Y luego la mantenemos en un lugar fresco y seco. Una semana. Luego, lo colocamos en la maceta. Si se fijan, no se planta como uno pensaría, que es directamente así. Sino que se planta de lado. Con el sustrato previamente preparado, lo cubrimos con un poquito de tierra. Aproximadamente un centímetro. De hecho, debe quedar visible. Ahí se ve medianamente tapado. Ya. Y para finalizar este proceso, lo más importante es hacer un riego profundo. Ya. Considerando que esto se hace en primavera para evitar pudriciones. Y luego le aplicamos agüita. Está listo el esqueje. Con eso estamos listos para tener nuestras propias plantas de monstera o filodendro. Esta sansevieria está muy apretada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser separarla y reproducirla por hijos. Lo ideal es que al sacar la planta de la maceta, salga completa. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora va a ser dividirla. Mirar el macetero que tenga drenaje. Y echarle sustrato. La ponemos dentro de la maceta. No hay que aplastarla. Hay que dejarla lo más liviana posible. Y echamos tierra encima. Lo importante ahora es regarla bastante. Y así está mi primera sansevieria. Acá tenemos una hoja de la sansevieria. La voy a cortar. De esta hoja podemos sacar muchísimas plantas. Siempre, fíjense que la parte que uno corta es la que tiene que ir hacia abajo. Y finalizamos con esta. Acá también voy a tener mi reproducción de sansevierias. En resumen, podemos hacer diferentes tipos de reproducción. Acá, la separación por hijo. Y aquí, reproducción en agua. Espero les haya gustado y les sirva. Aprender a reproducir nuestras propias plantas es traer más vida a nuestros hogares. Es llenarlos de amor. Gracias amigos de Nehuen.